El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que en los próximos días regresará a Caracas una vez que vaya terminando el tratamiento contra el cáncer que está llevando a cabo en Cuba. También aseguró que también se irá incorporando de a poco a la campaña presidencial para el próximo 7 de octubre. La recta final del tratamiento. Próximos días debo estar de retorno, con el favor de Dios, para incorporarme progresivamente a la primera línea de batalla. Pero muy contento. Al pueblo venezolano, mi saludo. Bueno, estaba firmando unas cuentas que mandé para allá hoy, de las que ya te anuncié por allí, pero aquí tengo algunas otras, aprobando algunos recursos urgentes, revisando el tema de las reservas internacionales, de los fondos de inversión, el proyecto de petróleo. Estoy, bueno, gobernando, cumpliendo con mis funciones de jefe de Estado, de jefe de gobierno. Pero en esta situación especial, de la que saldré en los próximos días y pronto estaré por allá, como ya te dije. Y la campaña pues comenzará en julio, julio, agosto, septiembre. Tres meses de campaña. Yo aspiro a acercarme, que nos acerquemos pues al 70% de los votos. Así le pido al pueblo venezolano, que nos acerquemos al 70% y a esos 10 millones de votos.